Música Música Ey, bienvenidos a este nuevo video, soy Malcrack Y en el día de hoy jugaremos una carrera de GTA V online Pero somos animales Uuuu, divertida Creo que tienes que hacer dieta, eh Soy un conejo Ven que te picoteo a la camara, ven aquí Mirad como se mueve Timba la vaca He llegado ya a las tetillas Es verdad, tiene titas Oye, esto es leche bebible Oye, pero que estáis haciendo Que lo ven, niños, que Timba no es una vaca Es un toro Que es eso, que asco Vosotros sabéis de que os alimentáis A ver, gente, centraos, estaos en una carrera De animales de GTA V online Y el último en acabar la carrera Es el peor animal Eh, porque son tan rápido la vaca y el perro Porque el perro es el mejor animal Uy, 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 uy Se maneja fatal No me lo puedo creer Oye, tú, el que está viendo el vídeo ¿Estás cansado de ser tan malo como yo en los juegos? ¿No eres capaz ni de matar a una tortuga en Minecraft? Pues tranquilo, que yo soy como tú Y me desespero Pero por suerte, ahora tengo El nuevo Red Magic 9 Pro Que viene con su fundita Y con su cargador rápido La victoria está asegurada Inicia el modo gamer Agrega tus juegos favoritos Y configura todos los ajustes de tu teléfono Para dar tu máximo nivel Y no te olvides por supuesto de configurar Los gatillos táctiles Que te darán una ventaja real Mirar, mirar, no solo destrozo cerditos También gané mi primer Battle Royale de Call of Duty Mobile Uhhh Aunque no es de extrañar Ya que el Red Magic 9 Pro Es el teléfono más potente que existe en el mundo Gracias a que monta El último procesador de Snapdragon Acompañado de entre 12 y 16 GB de RAM Por cierto, ¿Habéis visto lo cómodo que es para jugar? Todos los botoncitos los tiene en la parte de arriba Entre los gatillos Dejándote todos los demás laterales libres sin molestias Incluso la propia pantalla no tiene ninguna molestia Porque es una pantalla completa Sin agujeritos, ni notch, ni nada para la cámara Y por detrás también es completamente liso Nunca había visto un móvil así antes No sobresalen las cámaras Que por cierto tiene dos cámaras de 50 megapíxeles Y la tercera es un ventilador físico Que permite que el teléfono se refrigere y que no se caliente Para sacarle todo el jugo En fin, os dejo un link en la descripción Para que podáis conocer todos los detalles de este teléfono Porque es increíble Y seguimos con el vídeo Uy, 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 uy Por aquí, por aquí ¿Pero soy yo? Los animales grandes se manejan más difícil Se manejan muy difícil La liebre va ganando porque es lo más rápido del mundo Al menos corro más que tú, Timba Uy, 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 uy No, no, no No, no Respaunea que vas a causar un terremoto Es muy gorda Es muy gorda Por eso se cae Se cae Se cae Se cae Que malos son ¿Dónde estás? ¿Voy a ser el pringao que tiene último? No, no, no Hombre, ya Dejar de caerse Es que es muy difícil A ver, vosotros sois animales pequeños Además, os habéis alimentado de la leche de Timba Eso debería ser yo Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mucha fibra Rius, ¿eso es todo lo que corres? ¡Eh! ¡Vamos más adelante! ¡Sí! No, no te quiero asustar Rius Pero creo que vas a llegar último Vas a ser el pringao Soy el más lento de todos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos No llega nunca Uy, ay, ay A ver, a ver Aquí, cuidado Que no te caes, Mike Que no te caes No, 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 no ¿Qué hace? ¿Qué hace el tonto? Que no se... Que gira solo, gira solo No, pero, pero... ¡Para el otro lado, tonto! ¡Para el otro lado! ¡Noooo! No me puedo creer ¿Me has empujado tú? No, no, no ¿Dónde está? ¿Dónde está la vaca? He perdido una vaca La vaca está por delante ¿Qué? No puede ser ¿Cómo? ¿Cómo va a estar delante la vaca? ¡Ay! ¡Está delante la vaca! Hombre, es verdad Que mi perro es tonto No sabe girar Es como el yo de verdad Hombre, Rius ¡Adiós! 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 ¡Para el caer, te va! ¿Por qué te caes? ¿Por qué? ¿Por qué se maneja súper difícil esto? No tanto como mi vaca ¡Mira por dónde te voy! ¿Por dónde vas? ¿Por dónde vas? ¿Qué? 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 ¿Qué ha hecho Chepro Repon? Sí, Chepro Repon lo he hecho Le vamos ganando todos al perro por ser muy rápido No, y encima Se me ha puesto una pared delante No puedo Ah, vale, vale, vale Puede ser muy rápido el perro, lo que quieras Pero es muy tonto, no llega rápido Es porque lo controlo yo Bueno, al menos sé que Rius no me va a adelantar ¿Para dónde vas? Oye, pero que no vale, que soy el más lento Vamos, uy, cuidado, cuidado, cuidado ¡Uh! Y el perro se pone en cabeza Salto mortal No, 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 no tan mortal ¡Eh! 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 ¡Ayúdenme! ¡No puedo pasar! ¿No puede pasar? ¿Cómo no vas a poder pasar? ¿Y el Rius tampoco? ¿No podéis saltar eso? ¡No! Bueno, pues... ¡Pues adiós, pringados! ¿Así? Sí Os vais a cagar, chaval ¿Cómo me voy a cagar si no podéis pasar? Venga, hasta la próxima ¡Eh! 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 ¡Que el Rius se ha transformado en un caballo! ¿Qué te crees que eres? ¡El ratón de la Cenicienta! ¡Pero saben que es más rápido que el caballo! ¡El que raptor! ¡No se ha caído el frigao! ¡¿QUÉ?! ¡¿Qué?! ¡¿Pero eso no vale?! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Puidado! ¡No! ¡Puidado! ¡Puidado! ¡Nos ha caído el miedo a todos! Oye, 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 pero esto no me gusta ¿Dónde está? ¡Soy un animal! ¡Puidado! 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 ¡Tienes super salto ahora! ¡A ver! A ver Tampoco Bueno, tampoco salta tanto, no salta tanto Es alto más grande, es increíble Vale, vale, encima se ha caído el pringao, se ha caído Mira, 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 vale, vale, vale Vamos, 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 vamos Venga aquí, porque Raptor aplasta Me hago rápido Tima, creo que Raptor está muy cabrao Igual habría que calmarle, eh, quédate quieto Vamos a ofrecerte Raptor un poquito de leche No empujes Me tiré, me tiré, me tiré, me tiré Me vamos todo este tetilla de la paz Vamos a beber tetilla de la paz Me tiré, me tiré, me tiré Me tiré, me tiré, me tiré ¿Por qué? Se ha reduanado Sabéis que no soy Los primeros que me pedís leche No, ¿quién fue primero? No, no te lo voy a decir Oye perro, ¿quieres probar de mi leche? Está recién esprimidita y calentita Te va a gustar ¿Seguro? Si quieres tengo un queso Por favor, para ¡Raptor aplasta! ¡Raptor aplasta caballo! A ver, tienes que calmarte Tienes que calmarte, Raptor Toma, toma tetillas de la paz Pilla tetilla, pero no me estruje Por favor Es eso, con cuidado que te tienes que desenfadar ¡Raptor muerde! ¡Raptor muerde! ¡Raptor muerde! Bueno, no era lo que esperaba Pero estoy conforme Y le echen a poderes Se ha calmao, se ha calmao Ya no está enfadado Pero que Ryus corre mucho ¿Qué? ¿A dónde te has ido? ¡Raptor! ¡Ay! 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 ¡Vale! ¡Cuidado con esa tica! ¡Jajajajaja! ¡Voy ganando! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Pero cómo corre tanto! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Exactamente! ¡Garadísimo! ¡Madre mía, que no puedo ni con este escalón! No importa el perro Es que estoy tanto a comer chocolate No estoy acostumbrada a correr tanto Corre perro corre Tengo que alcanzar a raptor Pero esto no es justo Prefería cuando eras Hulk y todo Hola, hola, hola No querrás lechita otra vez No, no, que estoy ahí el checkpoint No, no, no me empujais Rius, no vale que corras Que eres un... Ahora como corre Ves trampa Vamos, 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 vamos A ver, el corre mas pero es menos manejable Es menos manejable Y se cae el pingao, como te has muerto Me he caído, me he caído Se han muerto súbitamente Eh, que ha pasado No apete un conejo Por que he cambiado nuevamente Y no puede pasar otra vez, ya atascado No puedo soltar esto Cuidado que se va a cabrear otra vez Se va a cabrear otra vez, avanzar, avanzar Se va a cabrear Se va a cabrear, se va a cabrear Se va a cabrear Ya se ha cabreado Corre, corre Pero no corré tanto que yo soy más lento A ver, una cosa Por que la vaca es más rápida que yo, no es justo Porque soy una vaca lechera ¿Qué? ¿Qué? Es una vaca que vuela Es una vaca que vuela Es una vaca que vuela Yo no vuelo Esa Oye, aquí, 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 aquí Uy, 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 uy Raptor espera Uy, uy, uy Raptor espera, Raptor viene a aplastarnos ¡Corre! ¡No, Raptor! Me da miedo No, no vale, no vale ¡No! 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 ¡Fue el primero! Me da tiempo, me da tiempo, me da tiempo ¡No! ¡Que me da tiempo! Se cae, se cae, se cae ¡Me la he liao! He metido la pata Oye, bueno, veo que no soy el único Jejeje, tío ¡Pero si es muy difícil! No has llegado ni al ascensor ¡Si, si es difícil! ¡Oh, oh, oh! ¡Me salvo! ¡Ponte de pie imértil! ¡Ponte de pie! ¡Que buena gracia! He vuelto a ser conejo No me digas que te has vuelto a tomar la lechita, eh ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero por qué podéis volar? Obviamente Uy, uy, uy Vale, vale Por aquí Calma, calma Con paciencia Es que, es que no nos vemos bien las señales No nos vemos bien las señales Vale, vale Esta vez si lo consigo Pero que malo eres, macho Eres malísima de Guaudalupe No Mira que sea malo Es que estoy de WhatsApp Guauza Guauza Es la historia de la liebre y el conejo Y yo soy la liebre y ganaré ¿Cómo que la liebre y el conejo? Será de la tortuga y la liebre Tonto Ah, de verdad ¿Estás de WhatsApp? La liebre y el conejo Que egocéntrico En su historia solo había conejos Vale Lo tengo Lo tengo Ahora si os voy a adelantar a todos Para subir Tiene que ir rápido Tiene que ir rápido ¿Por qué corre tanto? ¿Por qué corre tanto la vaca? Porque soy la mejor vaca del mundo Que me atasco Que me atasco Uf, si te paras ahí ¿Ya no subes o qué? Exacto, exacto Vale, vale Cuidado Que salto ha pegado Vamooo Me he caído Que me he matado Que me he matado Que me he matado Se ha muerto ¿Cómo? ¿Cómo? Es que me he caído de cabeza He hecho un mortal Yo me he quedado atrapado Ese me he atrapado aquí Yo también No, no puede ser No puede ser No puede ser No puede ser No, no Cálmate A ver, lo tengo Soy el rey Soy la bestia del parkour Paso sobre ti No vale eso RAPTOR SE ENOJA HE PASADO Y sigo vivo Y sigo vivo Y sigo vivo Va, 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 va Ven Muy rápido Tengo la técnica No la tengo No tiene la técnica Oye, no vale Vosotros estáis más chetados Me voy a enfadar Y voy a hackear este paso, eh No puedes enojarte Solo yo estoy enojado No, es que Yo también Estoy de guauza Pero también me puedo enojar, eh Uy, 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 uy Yo no puedo enfadar Porque soy la vaca que ríe Ha pasado Me ha bajado vida Pero sigo vivo Por estar enojado No puedo entrar aquí Estoy muy grande No cabe No cabe en el autobús Vente, no puedo entrar Adiós, pringao, Rius ¿Cómo caño el pringao? Venga, salgo, Mike ¿Qué? No, no, no Pero tú cabes ahí Aquí solo quepo yo No caben ni las vacas Ni los burros Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos ¿Dónde vas? ¿Pero por dónde era? No puede ser No puede ser ¿A quién me puede contar una historia para calmarme? Eh, deditas, tetilla Eh, eh, yo te doy ¿Quieres, quieres tomar de mi ubre? Te doy tetilla de la paz Qué asco Es una tetilla Es un pinta labios ¿Qué? Sí Cuéntate los labios, Raptor Pero, pero no veas que bien le he dejado los labios a Raptor A ver, que ya te quito, Raptor Qué labios más bonitos Y no puede pasar Uy, 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 uy Pero es que no vale, ¿Por qué corre tanto la vaca? Si es una vaca gorda Soy la mejor vaca del mundo No, mira, mira, mira No puede ser Ha llegado el momento Voy a hackear Voy a hackear Porque no puede ser que corras tanto más que yo No puede ser Voy a Hackear Tomar ¡Migas! ¡Soy un cartel! ¡Mira! ¡Mira como carro! ¡Adiós, prigas! ¿Qué? ¿Qué me...? ¿Qué? ¿Cómo subéis? ¡La vaca si puede! ¡Que se resbala! ¡Ahora, ahora sí! ¡Se resbala! ¡Ahora sí! ¡Que ha pegado! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Buerto, va a empezar! ¡Fúerto! ¡Lo ve a empezar! ¡Se ha caído! ¡Me he muerto! ¡Urre un poquito por mi, un poquito! ¡La meta está! ¡Pero cómo pasáis Es que mi caballo está... Tiene el culo gordo y no avanza ¡Ah! ¡Ah, tonto! ¡Ah! Ya he descubierto El truco es no correr a tope ¡Ahora sí! ¡Vamos! Vale, no, no, hay que no correr A tope, si corro a tope, me atasco ¡Madre mía! ¿Pero qué tienen estos hombres entre las piernas? ¡Que me atascan tanto! ¡Me estoy pasando los ventiladores! ¡Pero que no puedo pasar! ¡Ah, tengo que ir por los torsos! ¡Por los torsos! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Vamos! ¡Unos dos! ¡Unos dos! ¡Unos dos! ¡Unos dos! ¡Unos dos! ¡Unos dos! ¿Qué decís que veíais? ¡La meta! ¿La meta? Yo no veo ninguna meta, eh ¡Es verdad! ¡No te lantes el auto!" ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hágalo pegarlo pegarlo! ¡Qué quita del medio inútil! ¡Qué globa inútil en medio! ¡Es verdad! ¡Este hay el final! ¡No te pares aquí indútil! ¡No te pares aquí! ¡Unos dos! ¡Unos dos! ¡Unos dos! ¿Qué? ¡No es justo, no es justo NOS justos! Corre, 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 corre Ay, 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 ay Eh, no veo la meta Adelantamos a la vaca No, no puede ser ¿Pero qué? ¡No puede ser! Ah, sigo viendo la meta aquí delante Vale, hay que quedar un salto, un salto de fe, salto de fe No puede, no puede ser ¿Y Rium lo ha pasado? ¡He llegado! ¡He llegado! ¡Levantate, corre! ¡Levantate, caballo! ¡Cansado estoy! ¡Uno, dos, uno, dos, uno, dos! ¡Uno, dos, uno, dos, uno, dos! ¡Vale, vale, vale! ¡Lo tengo, lo tengo! Queda la última prueba, queda la última prueba Y por aquí el conejo de Ractor no pasa, ¿no? Es que va ¡O no soy el conejo! ¡Corre! ¡Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos! ¡Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos! ¡Uno, dos, uno, dos! ¡No, dos, uno, dos! ¡Soy el mejor del mundo! ¡Ha ganado el caballo! Y la vaca y el potro todavía no llegan Madre mía, Dios los cría y ellos se juntan Pues bueno chicos, espero os haya gustado mucho este vídeo Dejad vuestro like y suscribíos si todavía no estáis Y volvemos Con vídeos muy guapos Ay, que se lo pasa, que se lo pasa a Rius Yo soy una vaca más helada Tiene leche merengada Tolón, Tolón, no he llegado No, 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 no